¡Va, va! ¡Dando policial! ¡Ole! ¡Ole! Yo sé bien que estoy afuera Y el día que yo me muera Será que tú estás bien llorando Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar que no me quisiste Pero van a estar muy triste Y así te vaya a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré ¡Va! No tengo yo sin venta ¡Va! ¡Va! La casa de que me confesa Pero sigo Esto es el reino Una pieza en el camino El señor que ha venido el destino Quiero rodar y rodar Vamos a rodar y rodar, rodar y rodar Con dinero, sin dinero, vamos siempre que dinero Y sus palabras, ale, 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 ale. No tengo todo ni tenga nada de que me confesar. Pero si no puedo más. Y yo, ah, ya, 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 ya. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Gracias!